¡Hola quimochitas, quimochitas! Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les voy a hacer un maquillaje para las chicas que se van a trabajar, que quieran un maquillaje rápido o para las chicas que quieran maquillarse pues lo rápido que ustedes puedan. Así que si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videíto y puedan realizar este maquillaje en sus casas. Este maquillaje va a ser un solo color, así que espero que les guste y comencemos con el video. Ya me he puesto este corrector de Maybelline, lo he puesto en los párpados para que pigmente la sombra y también me dure. Así que luego nomás se lo difuminan bien y quitan las rayas, como pueden ver estaba con unas rayitas de los piliegues. Y voy a estar utilizando estas cintas de aquí para ponerme en este lado para evitarme el trabajo de estar limpiando con desmaquillantes. Voy a estar utilizando la paleta de Ucanbe Chocofusión y voy a estar tomando la sombra, este color de aquí marroncito, pero es bien clarito. Así que voy a agarrar este de aquí. Y voy a estar tomando una brocha así peludita, esta de aquí es la de Molly Cosméticos. Ahora voy a estar poniendo la sombra primero en esta parte, de esta manera, y luego poco a poco voy a estar difuminándolo hacia arriba. Y trayéndolo a la parte de adelante. Pero más nos centramos en esta zona, ahí a difuminarlo bien. Ok, ya como ven, ya todo está bien difuminado, solamente así. Y no se van a meter mucho con la brocha hasta por aquí, porque si no va, en vez de parecer esta zona, se va a como oscurecer mucho y no queremos eso. Así que solamente hasta por aquí. Trata de difuminar, más o menos hasta aquí lo llevan. Y listo, eso es todo lo que van a hacer en su ojo. Ahora voy a hacer este lado. Bueno, de la misma forma lo difuminan todo hasta por aquí. Y listo. Listo, chicas. Ya una vez que han terminado de hacer su difuminado, solo luego se lo quitan la cinta. Y listo. Y listo, ya está su maquillaje. Y ahora voy a hacer un pequeño delineado, solo para el fondo de las pestañas postizas. O también pueden hacerlo sin pestañas postizas, si solo gusta se ponen máscara y ya. Que también quedaría bonito. Pero en mi caso, o para las que trabajan, pues yo que sé, en secretarias o, bueno, más secretarias, ¿verdad? Pues sí se pueden arreglar más. Hoy está utilizando las Kimolacios. Uy, se salió. Este es de aquí. Bueno, más o menos este de aquí es el modelo. Y ahora las pestañas. O ustedes como lo ven, la ven dramáticas o más o menos naturales. Bueno, ya las veo más o menos naturales. Voy a estar utilizando como crema hidratante esta de aquí. Les voy a estar dejando el link de la tienda en la descripción, por si gustan. Huele muy rico, huele a dulce. Así que lo voy a estar colocando en todo mi rostro. Voy a estar utilizando el primer de Yassi. Voy a estar utilizando la base de Utsuo con la esponjita de Utsuo. Voy a estar esporciando, difuminando. Pueden hacerlo con brocha también, si gusta. Pueden colocarse la base. Antes a mí me gustaba mucho hacerlo con brocha, pero... No sé, ahora me gusta hacerlo con una esponja, chicas. Como que uno... Y luego me voy a cansar de la esponja y voy a regresar otra vez con la brocha. Pero hasta ahora vamos a darle duro a las esponjas. Así que por aquí ya con lo que sobra. Ahora voy a estar utilizando el corrector de Utsuo. Ahí pueden ver, 0,2. En esta zona y en esta. Y también un poco a los lados de la nariz. Aunque eso ya es opcional. Yo siempre lo hago, pero... Así que... Y aquí también. Y bueno. Bueno, ahí nada más. En la frente casi pues no me pongo. Ahora sí me voy a poner a difuminar bien. Me ha picado algo aquí. No sé si se pueden notar. Hay una bola. Creo que me picó zancuna. Ahora voy a difuminar todito. Voy a estar utilizando el polvo de Utsuo. Es en el tono 01. Una vez que el polvo ya lo puse en todo el lado. Ahora solamente espero un ratito. Y luego me lo quito con la brocha. Las que tienen su piel grasa. Les recomiendo mucho que sellen con polvo suelto. Para que así el maquillaje les dure más. Porque si lo dejan así nomás. Solamente con la base. Se les va a salir la base muy rápido. Ahora voy a estar utilizando una brocha pequeña. Así como esta. Y voy a estar cogiendo la misma sombra. Listo. Aquí. Y solamente difuminar todo esto. Bueno chicas. Yo ya me puse máscara. Como ya les había dicho antes. Que pues me pongo muchas camadas. Y pues como ven ya sí quedaron los ojos. Y ahí ven que pues aquí se me cayeron las pestañas. Aquí creo que tengo un poquito más. Bueno. Pero ya sí quedaron. Como ven. Es un maquillaje súper sencillo. Y pues yo creo que para muchas les va a gustar. Un maquillaje así. De una sola sombra. Y listo. Voy a estar utilizando para hacerme el contorno. La paleta de Anastasia. De contornos. Y voy a estar agarrando estos dos tonos de aquí. Y listo. Y aquí tomé un poquito para la papera. Papada diré. Si tienen frente ya saben que tienen que colocar aquí contorno. Para que disimulen pues lo grande de la frente. Así que pues eso nomás. Utilizando el rubor de Foca Jure. Es en el tono 1. Y voy a... El color es así. Un meloncito mate. Listo. Solo aquí para darnos vida. Porque si no estamos muy pálidas. Listo. Voy a estar utilizando la paleta de Foca Jure de iluminadores. Que también voy a agarrar este color de aquí. Voy a estar utilizando una brochita así de pequeña. Para colocar el iluminador en la nariz. Así que venimos. Lo pongo justo aquí en la puntita. Y luego aquí. Y listo. Siempre traten de coger una brochita pequeñita para esto de la nariz. Y listo. Me encanta el iluminador. ¿Ven que pigmenta súper bien? Listo. Y por aquí ya se pone iluminador donde ustedes quieran. De labial voy a estar utilizando este de Beauty Glaces. Es en el... Bueno, se le cayó el tono porque aquí lo traía el número. Pero es de Beauty Glaces, chicas. Este color es... La verdad es que es uno de mis favoritos también. Me gusta mucho su color. Bueno, mis kimuchitas. Este ya sería el look terminado. Espero que sí les haya gustado a mí. La verdad es que sí me gustó. Bueno, para un trabajo de secretaria. Pues quedaría súper chévere. Pero bueno, espero que a ustedes les haya gustado. Los lindos los productos. Yo los voy a estar dejando abajito en la cajita de información. Así que cualquier cosita se van a revisar ahí. Si les gustó el maquillaje. No se olviden compartir el video. Y también dejarme sus deditos arriba. Para saber si les gustó o no este maquillaje. Cuídense mucho. Gracias por ver este video. Y ya nos vemos hasta el próximo. Chaito.